El Centro Médico Psicopedagógico Gregorio Toribio Morgan de Cienfuegos es el único de su tipo en el país que posee una clínica estomatológica. En ella no solo se brinda atención a los 120 pacientes de la entidad, también se asisten a los discapacitados físicos y mentales que son remitidos por las diferentes áreas de salud de toda la provincia. ¿Qué pasa? Que cuando eso en las áreas de salud, estos tipos de pacientes, ellos no pueden llevar consigo todos los tratamientos que el paciente lleva, no los remiten a nuestro servicio para ver cómo este paciente es tratado en lo adelante. El trabajo de las dos profesionales que aquí laboran no es nada fácil. Para lograrlo se necesita sobre todo una alta dosis de sensibilidad. Yo tengo sentido de pertenencia, no por gusto llevo tantos años, en una labor que no a todo el mundo le gusta. Sin embargo, nosotros hemos adquirido a través de los años esa paciencia, ese comprometimiento con este tipo de pacientes que muchas veces son rechazados hasta para su propia familia. Además del chequeo que les realizan cada seis meses para prevenir el cáncer bucal, el pasado año se brindaron aquí más de 1.900 consultas. El reto de las especialistas es lograr atenderlos con métodos convencionales, pues para este tipo de pacientes es lo más beneficioso. De no ser posible, utilizan otras alternativas. Se analiza, se le mandan a hacer complementarios, se le hacen un chequeo sistémico y se llevan a los distintos hospitales de acuerdo a la edad y se tratan con anestesia general. Con ternura y profesionalidad, estas dos féminas han ganado la confianza de pacientes especiales. Para su beneplácito, más del 90% de los discapacitados físicos y mentales de Cienfuegos poseen hoy una correcta salud bucal. Damaris Leiva Feijóo, Noticias Ur.